2 a 1 y el triunfo de Oeste-Oeste. Quiero mandar un saludo a mi amigo Carlos Ballina, siguiendo esta edición de TN Deportiva hasta estas altas horas y contándome cosas que son muy divertidas. Y a mi mujer también que está sufriendo porque Unión perdió. Perdió el Tate, no pudo llegar a la cima del torneo, Sima que comanda con una muy abultada diferencia, ahora de 5 puntos. San Martín de San Juan que lo goleó al equipo santafesino por 3 a 0. Leandro Becerra en dos oportunidades y el tercero de Sebastián Penco.